Aviso parroquial chicos, al jugar con el Joy-Con, encajará... ¡Eh! 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 ¡No! ¡No me dejó terminar de leer el aviso! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que encajar con el Joy-Con? Se... 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 se la tengo que encajar al Joy... ¿Se la tengo que encajar a Pikachu? Pero no soy furro. No soy furro, ¿qué voy a hacer? Si... si no soy furro, ¿cómo se la voy a encajar a Pikachu? No, no, deja de olérmela. Pikachu, deja de olérmela, por favor. No, no. No, no lo voy a hacer, no importa. ¡No! ¡No! ¡Pikachu! ¡No me mu... ¡A la madre! Pikachu así de... ¿Sabes lo que acabamos de hacer? Oh, ok. Mira, profesor. Me acabo de chingar a este ser. ¡A la madre! ¿Por qué? Un pajarito me ha dicho que este es tu vecino. Y buen amigo. ¿Cuál pajarito? Este. Díganme, díganme una... una Pokétuber chica, chicos. ¡Yami! ¡Ah! ¡Yami se llama! Sí, vamos a ponerle Yami, que es la de Pokés P, ¿no? Y a partir de ahora va a hablar con... con voz de... de... de Yugi. De Yami Yugi. ¡Ah, es verdad! Se llama Yami. ¡Es hora! ¡Del duelo! ¡Qué cabeza la mía! ¡Qué cabeza la de él! ¡Qué cabeza la de él! ¡Él tiene una cabeza enorme! ¿Por qué... por qué Pikachu nos está... guiando a la luz? ¡Ve a la luz, Pikachu! ¡Es hora de morir! Porque si compraste este juego, probablemente estás muerto. ¡Oh, wow, wow, wow! Pokémon se está burlando de... de mi pobre visión. ¡Oh, tengo manos! ¡Wow! ¡Oh, por Dios, tengo manos! ¡No puedo creerlo! Voy a soír... espero que no sigas en pijama. ¡Ah! Ah... De hecho, yo duermo desnudo, así que... ¡Oh, ok! Como quiera vas a entrar. Sí, entiendo. Todo... todo mundo quiere verme, claro. ¡Pika, pika! Pues, ráscate. ¡Qué buen chiste! Chistes de... de la primaria. ¡Oh, es hembra! ¡Oh, mi Pikachu es hembra! ¡Oh, no! Eso no es bueno. Eso no es nada bueno. No está mal para ser tu primera vez. Sí, fue mi primera vez con Pikachu. Eso ya lo dijimos desde el principio del... del juego. Esto va a ser un chiste recurrente. ¡Oh, no! Pikachu está recordando lo que hicimos al principio del juego. Ya, perdón. Ya, ya, ya voy a dejar de hacer eso. Vamos a ponerle... Pichula. Porque así se llamaba el Pikachu de... de Leyendas Arceus, ¿se acuerdan? Bueno, el Pichu. Oh, le valió... le valió madres la Pokémon. ¡Ah, la madre! Eh, ¿por qué te huele la mano? ¿Qué te... qué estabas haciendo en la mañana? Ah, no hay pedo. Está bien. Huele como a sudor, pero un poco más raro. ¡Oh! ¡Oh, Pikachu! ¡Pikachu camina detrás de mí! ¡Oh, qué bonito! Ah, apuntar... Y... ¡Lanzar! ¡Puta madre! Pero no lo hice. Hice exactamente el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque al principio me la lanzó para otro lado. No entiendo. Tu Pichula salió... Sí, mi Pichula está pequeña, chicos. No está pequeña, es tamaño regular, por favor. ¡Ah, la verga! ¡Oh, wow! Pero... Pero no hice nada. O sea, estoy haciendo exactamente el mismo movimiento. No entiendo por qué de repente me la lanza para otro lado. Voy a hacer el mismo chiste que siempre hago. Vamos a entregarle el paquete. ¿Quieres ir directamente a la... ¿En serio? ¿Puedo saltarme para ir directamente a la... Oh, my God. El juego. Ey, ¿quieres saltarte directamente a la liga? Claro, por supuesto. ¿Por qué no? Ya estamos en la liga. ¡Espera! ¡Espera, Morfo! ¡Es hora del duelo! Voy a confiar en el mazo de mi abuelo. ¿La cola? ¿Le puedo tocar la cola? A ver. No, no. Allá abajo no. Allá. Creo que no le gusta. Pero no te estaba acariciando nada, cabrón. No, no le gusta que la acarre la... No, no le gusta que la acarre la... A ver. ¡Oh, my God! ¡No! ¡Pikachu! ¡No! Vaya, sí que se ganó un combate contra un genio genial. Pues... Se... Pues aprende esto, Kaiba. A mí nunca me vas a derrotar. ¡Tengo a los tres dioses egipcios! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! Oye, chicos. A partir de ahora, voy a... Voy a empezar a hacer Shiny Hunting de Weedle. ¿Qué les parece? Oye, racha de captura 2. Venga. Nos faltan 29 más. 6 horas más tarde. Cuando vi por primera vez a Pokémon Púrpura y Escarlata, pensaba que era un fanmate. ¿Qué? ¡Oh, no es en serio! ¡Oh, no es en serio! Chicos, ¿recuerdan cuando capturé 22 Beatles de un golpe? ¿Quieren verme hacerlo otra vez? ¡Oh, Pikachu está enojado! ¡Sabe lo que pasa! ¡Pikachu sabe lo que viene! ¡Sabe que lo vamos a reemplazar! ¡Sabe que ya no va a estar en el equipo! ¡Ja, ja, ja! Este es nuestro equipo, chicos. No, no conseguimos el Shiny, tristemente, ayer. ¡Oh, mira, 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 mira! Ah, Beedle... Bueno, Pikachu... ¡Ja, ja, ja! Gira, gira para donde yo giro, checa. ¡Qué guapo! Espera, ¿tengo que llevar un Pokémon tipo planta? ¿O basta con haberlo capturado? ¿Les exigimos que traigan un tipo agua o planta? ¡Oh, tiene que estar en el equipo! Tengo a Odish. Perfecto, ese Pokémon servirá, pero no lo voy a usar. Ok, ya puedo entrar. ¿Puedo quitar a Odish del equipo? ¡Ja, ja, ja! Así que has logrado llegar hasta aquí. Soy Brock, líder de gimnasio de Ciudad Plateada. Mi voluntad y determinación son tan firmes como mi pi... ¿Aún así quieres desafiarme? Muy bien, demuéstrame lo que vales. Wakanda Forever. ¡Vamos a ver! Brock, interpretado por Chad Boseman. Que en paz descanse. ¡Oh, está a nivel 12 el Onix! Le echamos la pipí en la cara. ¿Quién diablos pensaba? Ni siquiera he tenido que usar a mis otros vidril. Pikachu fue capaz de acabar con el Onix sin problema. Pikachu fue capaz de acabar con el Onix sin ningún problema. Pikachu no hizo absolutamente nada. O bueno, esta mierda amarilla no hizo absolutamente nada. Mi Pikachu real fue el que de verdad se enfrentó a Brock. ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto se va a descontrolar, chicos. ¡Lo mata! ¡Lo mata de un golpe! ¡Oh, no! ¿Qué onda, morra? ¿Te piensas que tu Butterfree es mejor que el mío? A veces coge... Ok. Dile a tu, Butterfree, que no coja cosas que no son suyas, por favor. ¿A que molan mis paladoles cortos? ¡Míralos! ¡Mira mis shorts! ¡Míralos! Se va a poner morado contigo. Si te refieres a que le voy a sacar un moretón del golpe cabeza que le voy a dar, tienes toda la razón del mundo. Campista Jaimen. Golpe cabeza. Y de un golpe, checa. Boom. GG. Se puso morado. ¿Entienden por qué es un Nidoran? ¡Los Nidoran son morados! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Me encantan los pala... ¿Qué? ¿Qué tienen estos? ¿No te encanta llevar ropa? De hecho, no llevo ropa justo ahora. Hace calor. Esta mierda que tengo en el hombro... No es Pikachu. Él. Él es Pikachu. Amarillo con negro y rojo. Es Pikachu, obviamente. Uf, voy a parar aquí y descansar un rato. Es que acabo... Acabo de chuparme todo el camino. Señor, lo que usted haga en los túneles no se lo debe decir a los niños, ¿sabe? Psss, ey, mejete. Tengo un chollazo. Que no podrá... ¿Qué es chollazo, güey? Famoso por su ineptitud. Nada en todo tipo de aguas, ya sean mares, lagos, ríos o charca. ¡Oh! Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Meowth, así es. ¿Por qué Meowth no habla? Meowth debería hablar. Bro, ¿por qué la textura de este juego se ve mejor que Leyendas Arceus? ¿Por qué los Geodos de este juego se ven más chingones que los Geodos de un juego que salió este mismo año? ¿Qué pedo? ¡Uh! Camilo contra Pikachu. ¡Venga! Batalla de los dioses, chicos. Venga. ¡Boom! De un solo golpe. GG. ¡Hola! Es mucho más grande de lo que creía. Gracias. Este... Lo trato con delicadeza. Por eso lo tengo tan grande, ¿sabes? ¡Oh, my God! ¿Es en serio? ¡Oh, my God! ¿Es en serio? Ahora Pika y Pikachu. No puede ser. Ok. Este juego es para niños, definitivamente. O sea, este juego está hecho para ser el primer juego de Pokémon de cualquier niño de... de cinco años, bro. Definitivamente. ¡Esto es bullying! ¡Es cierto! ¡Esto es bullying! ¡Es dos contra uno! ¡Esto no debería... ¡Esto no debería funcionar de esta forma! Los niños no deberían meter las narices en los asuntos de los adultos. Tengo solamente una pregunta, señorita. ¿Yo puedo meter mi nariz en su asunto? Obviamente todo el mundo sabe qué fósil tengo que elegir, chicos. ¿El fósil de Kabuto? ¡Claro! ¡Claro que sí! Hashtag Team Domo Hashtag Helix no es mi... No es mi dios. No, no se crean. Sí es mi dios, nomás que... Quiero hacer algo diferente, ¿sabes? Quiero hacerlo un poco diferente. ¿Quieres lanzar una moneda? Ok. ¿Qué pasa? Ha lanzado 50. Ajá. ¿Y ahora? Tengo 30 años, chicos. Quiero recordarles. Bueno, tengo 29. Quiero recordarles que tengo 29 años. Solo digo eso. Ajá. ¿Me vas a regalar a un Bulbasaur? ¿Te importaría decirme cuánto? Supongámoslo has atrapado hasta ahora. O así que 84. ¿Serías tan amable de llevarte? Sí. Venga. Lo voy a dejar en la caja, güey. Pero bueno. No lo voy a llevar en el equipo. No me lo vas a creer. Morfo, lo que acabo de ver. Un poke... What the fuck? Extraño a Azul. Extraño a Putin. Putin me insultaba y me decía cosas. Este güey no hace nada. Cerca vive un pokémoniaco muy famoso. Así que decidí entrar. Pensé que tenía algún Pokémon raro o algo por el estilo. Pues no te vas a creer lo que me encontré. Estaba cogiendo con un Pokémon. Era un furro. O sea, hasta me dijo que podría ponerme con un traje de Lupuni y que me iba... No, no. Yo me largo. Adiós. Bye. Voy a ir a... Voy a recuperar por Misty, güey. A este punto siento que Misty va a tener Pokémon a nivel 17 a lo mucho. Oh, my God. Oh. Este es un club nocturno. Nada más faltan las rejas en las chicas y punto. Hola, aspirante. Oh, y son clavado, bro. Oh, increíble. De cabeza al combate mi Pokémon va a dejar a los tuyos calados hasta los huesos. Oh, Pokémon, ¿qué estás haciendo? Pokémon, ¿qué estás haciendo? No es por nada, pero... Oh, my God. El juego se ve bastante bonito. Realmente no entiendo qué pasó con Espada y Escudo. Uh, Psyduck nivel 18. Ok, esto da miedo. Psyduck nivel 18. No me había dado cuenta. Uh, uh, uh. Mi cara de perra te voy a destrozar en este combate. ¿Vieron esa cara? Me la pela tu Starmy. Nivel 19. Doble ataque, venga. Soy más rápido. No soy más... Oh, no, tiene escaldar. Oh, no, 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 no. No puede tener... ¡No! 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 Me rehúso a creer que... Que esta morra pendeja tiene esta suerte. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Oh, my God. Psico onda. Esto no debería hacer tanto daño. Nah. What the fuck? Oh, es cierto. Iba a decir, ¿por qué hace más daño? Se me olvidó que Pikachu estaba quemado. Bueno, ves, Psyduck gana un chingo de experiencia, al menos. Tú eres demasiado... Tú eres demasiado tramposa. Siempre, siempre en todos los combates de Misty, no importa en qué juego estés jugando. Siempre hace mamada y media. He llenado la piscina con mis lágrimas. Así que ahora el agua de... What the fuck? ¿Qué pasa con estos textos? ¿Qué tal tú? ¿Quieres salir conmigo? ¿Sabes que el agua de esta piscina es salada? Viene directa del mar. Entonces esta morra dijo algo del agua... Olvídalo. Macheo, en otra vida tú y yo hubiéramos sido grandes compañeros. De eso estoy completamente seguro. Pero justo ahora... Soy un cazabichos. Así que no podemos estar juntos. Discúlpame por esto, Machete. ¡Te quiero! ¡Adiós! Bye, bye. Hola, soy un poqu... What the fuck? No sé qué hay en esto que me da risa. Oye, ¿alguien sabe a qué película hace referencia esto? Tengo esa curiosidad. No necesariamente esto, sino la versión original de esto. ¡Eh! Bill está guapo, güey. Bill está guapo, yo sí le doy. Bill mejoró bastante desde el otro juego, eh. Ajá. ¡Ah! ¡Oh, mira! Pikachu ha encontrado un agujero gigante en la pared. ¡Wow! Increíble. Hola señora, ¿sabía que hay un agujero gigante en la pared? Está muy sonriente como para... Para alguien que tiene que pagar todo eso. ¿Sabe cuánto sale reparar ese muro? Tiene una idea de cuánto... O sea, deje usted la mesa. La mesa de por sí repararla va a costar. ¿Sabe? ¿Sabe? Tiene una idea de cuánto cuesta reparar un muro así. Un madrazo así. Espero que tenga seguro, señora. Oh, no. Esta escena la he visto muchas veces en YouTube. Ahm. Vamos a ver qué pasa. Quieto, morfo. No te muevas. Solo... Cierra los ojos. Y deja... Que todo fluya. ¡Qué rico! Bienvenido al SSA. ¿Me permite ver su ticket? Claro. Oh, perfecto. Puede subir a la bordo. ¡Oh, espera un segundo! ¿Acaso está...? Ok. Usted resulta ser nuestro viaje número 100. Oh, ok. Su travesía viene primero. Con este conjunto podrá sentir la brisa marina entre sus piernas. Es una falda como la de Harry Styles, definitivamente. Ok. Estamos en el SSA. ¡A la verga! ¿Vieron el tamaño de este Wigletoth? ¡Está enorme! Siempre viajo con Wigletoth. ¡A la madre! Señor, ¿está bien? No hay marido placer que se... Vámonos mientras este señor se da placer. Gracias. No quería... No quería saber eso, señor. Muchas gracias. Si tú estás por esta escalera, llegarás al despacho del capitán. Te recomiendo que vayas a hablar con él para que te enseñe su técnica secreta. ¿Eso fue lo que me dijo mi tío? Que me iba a enseñar una técnica secreta. No quieres saber lo que pasó después. Definitivamente no quieres. ¡Oh! Esto va a doler. ¡Oh, shit! Ok. Tengo un problema aquí. Tengo un problemón. Ok. Esto no va a ser bueno. Esto no va a ser bueno. ¡No! Ok, lo maté. Ok, venga, lo maté. Este cabrón me mató a tres vidrills. Nada, eres demasiado fuerte. No puedo vencerte. Solamente maté como tres de tus cinco vidrills. Le has dado un masaje en la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un niño no debería darle un masaje a un señor adulto? Sana, sanita. ¿The fuck? Chicos, me va a enseñar su técnica secreta. Me da miedo. Presta mucha atención. ¡No! Toma jeroma pastillas de goma. ¿What? Este cabrón acaba de cortar... Este cabrón acaba de cortar un árbol con su mente. Jojo. Menuda referencia, Jojos. ¿Cuál pose es esa, güey? ¿Cuál pose de Jojo es esa? Oh, no. ¿Tengo que pasar el gimnasio? Bienvenido al gimnasio de Carmín. ¿Has caso has venido a retarme? Pero si no levantas un palmo del suelo. Literalmente me acaba de decir cuánto levanto. ¿Cuánto hago de pesas? ¿Te atreves a enfrentarme a mí aún así? Tú sí que tienes chispa. ¿Entienden chispa? Porque es tipo eléctrico. ¿Comprenden el chiste? Vamos a librar un combate de alto voltaje. ¡Wow! Me pregunto de qué tipo será. Mis movimientos te sorprenderán y te quedarás paralizado. Me pregunto de qué tipo de gimnasio va a ser. Yo digo que es de fuego. No sé ustedes. Nivel 25. Estoy muy bajo de nivel. Oh, my God. Eso hizo bastante daño. Lo peor de todo es que es mi Pokémon más fuerte. Eso es malo. ¿Tiene rayo? ¿Cómo diablos volta tiene rayo a nivel 25? ¿De qué hablas? Oh, my God. Eso me jode. Oh, no. Venga, venga, venga. Ok, lo mato con el veneno, creo. Se muere con el veneno, ¿verdad? Ok. Oh, no. Tiene un Magnemite. ¡No! ¿Dónde está su Pikachu? Déjame videoar. Magnemite también va a tener rayo. Aunque creo que soy más rápido que Magnemite. No puedo envenenarlo. Estoy muerto. Sí. Magnemite tiene rayo. Bye. Magnemite tiene sorprendentemente... Eh... Un buen ataque especial. O sea... Yo pensé que iba a tener un Pikachu. No pensé que tendría un puto Magnemite. Apenas logré bajarle la mitad de daño. Wow. Wow. Si aquí usa Super Poción, me voy a enojar mucho. Me gustaría revivir. Pero no lo voy a hacer. Porque sería gastar revivir y su Raichu... Aunque logre matar a Magnemite... Eh... Su Raichu no haría nada. Digo, no haría nada contra su Raichu. No uso... No uso poción ahí. Necesito... Busquete un Doctrine. No voy a usar nada que no sea Vidrill. Y al parecer un Gloom. Necesito subir de nivel. Seis hojas y media después... Bien, vamos a intentarlo de nuevo, chicos. ¡Uh! ¡Tengo miedo! Sí, sí, sí. Todo lo que dice es bla, bla, bla. Es eléctrico. Ajá, ok. Voy a usar... Voy a usar Pollo Nociva. Vamos a ver si soy más rápido. No. Pantalla Luz. Perfecto. Perfecto. No tengo... No tengo ni... Ni interés. Envenenalo. ¡No! Ok. Usa poción. Vamos a usar agilidad. Usa poción. No, no uso poción. Vamos a ver cuánto daño me hace rayo. ¡Oh, Dios mío! ¡Yes! ¡Oh, Pikachu! ¡Pikachu! Demuestra... Demuestra que eres Dios. ¡Usa tu polla nociva! Uno menos. Ok. Viene... La prueba de fuerza. ¿Cuánto hace? ¡Oh, no! Ok. Hace un poquito más que antes. Al menos creo que lo mato de cuatro golpes. ¿Cuánto hace rayo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Aguanta otro golpe. Aguanta otro golpe de rayo siempre y cuando no sea super efectivo. Digo, no sea crítico. ¡Oh, Dios mío! Lo mato de cuatro golpes. ¡Ah! Y por favor... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Valen madres! ¡Oh! ¡Bye, bye! ¡Demuestra quién es el verdadero Raichu! ¡Ves, piquen! ¡Gee, gee! ¡Pues es una fuerza electrizante! ¡Nadie me puede detener! ¡Debo admitirlo! Estaba completamente equivocado Entrenar a esa cosa que yo llamaba Raichu Definitivamente no es lo correcto Porque el verdadero Pikachu ¡Son tus cinco vidrills! Hola, mofo, ¿te acuerdas de mí? Trabajo como el ayudante del profesor Oak Aquí hay demasiada luz Mejor te espero... ¡No! Chicos, si un hombre mayor les dice ¡Ey! ¡Vámonos a mi casa solo! Díganle que no Sobre todo si no lo conocen ¡Ah! Aquí estás, bien, bien Como puedes ver, tengo otro niño aquí Así que... Y el niño así de... ¡Huye! ¡Huye! ¡No entres aquí! Las luces están apagadas Pero a que puedes percibir de forma más... ¡Oh, my God! ¿Por qué apagó las luces el señor? ¡Señor! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Pikachu, repite todo lo que yo haga! ¡No, Pikachu! ¡Calma! ¡Relájate! ¡Respira hondo! ¡Siente las formas de todo! ¡No, Pikachu! ¡No! ¡Pikachu, no! ¡No sientas lo que este hombre te ponga en la mano, por favor! ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡Sas! ¿Qué fue lo que pasó en la oscuridad? Eso ha sido un trauma interesante, sin duda ¿Cuánto que maté a este Firo de un solo golpe? ¡Checa! ¡Boom, bitch! ¿Ventaja de tipo? Mis abejas Mis panales ¿Qué ventaja de tipo? Ni que mis... ¡Ay, quijones! ¡Oh! ¡No me lo creo! Otra vez el mocoso que no nos deja ni el sol ni la sombra ¿Tú nos sigues o qué? No, no... ¿Por qué saltó de esa forma? Vamos a ver un... Ok Podemos hacer una energía, pero tengo unas reglas Primero que nada, mi Pikachu tiene que estar afuera ¡Alto ahí! Yo también me quiero unir ¡Oh, my God! ¡Uf! ¡Uf! ¿No les da vergüenza ser tan abusones? Es cuatro adultos contra un solo chiquillo Que seamos dos Me llamo Loreley Soy miembro del alto mando Hace falta que les enfríe el acido ¿Por qué la dibujan tan guapa? Interesante Espero que algún día lleguemos a enfrentarnos cara a cara Pues mira A como estamos parados Mi cara no llega a la suya Pero llega a un muy buen lugar Solo digo eso Yep Suena un poco... Sus Por ahí están los nombres Pikachu Killer Bee Bichota Pespiquen Y Pikamesta Yes Definitivamente Muy bien Buenos nombres, chicos Buenos nombres, gracias Combate Pokémon A la de ya ¿Qué está usando? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Es un furro de U ¿Qué? ¿Está haciendo cosplay? De slow... What the f... Bro, ¿qué pedo? ¡What the fuck! Está haciendo cara... Literalmente está haciendo el U ¿Eh? YouTube me recomendó este directo ¿De qué trata este canal y el directo? Ah, pues estoy jugando Pokémon Así que el canal obviamente trata de Minecraft ¡Oh, machete! Yo sé que lo deseas, machete, pero Esta vez tengo que hacerlo solo Esta vez tengo que hacerlo solo, machete Por mucho que me gustaría llevarte en el equipo Algún día Algún día tú y yo estaremos Cuando haga un newslock de este juego, a lo mejor Pero por ahora tienes que quedarte en la caja, machete Lo siento Pikachu, nivel 31 Yo no... Wow ¿Disculpame? ¿Disculpame? Ya no es Pikachu Ahora es un Dragonite Este cabrón no es Pikachu Es un Dragonites ¿Desde cuándo Beedrill aprende en fado? Beedrill es más dragón que Charizard Pero que mierda ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo Beedrill aprende en fado? Lance, prepárate Te voy a enseñar quién es el verdadero dragón Oh no Y en tu corazón ¡A la verga! Literalmente porque es un Onix Pero me asustó Salió de la nada Y de repente el sonido en mis audífonos Genuinamente me sacó un susto Me sacó uno bien grande Ah Morpho ¿Qué haces tú por aquí? No me digas que uno de tus Pokémon No, no sé de caso Menos mal ¿Qué? ¿Que si se ha muerto? Sí, mi Pikachu está muerto De hecho es un cadáver El Pikachu que tengo encima Que tengo aquí en mi hombro Es un cadáver Está disecado Solamente lo tengo Porque soy así de morboso ¿Pero qué? Un fa-fa-fa-fan Fantasma No es un fantasma Es Pokémon Unite Sé que ya está muerto Pero Todavía Todavía Quieranlo Por favor Buena idea Vamos a la sala de Sala de juegos En Ciudad Azulona Oh wow Lo dice en color diferente Mamá Escucho colores Ayuda Mamá Escuché que dijo Sala de juegos Y Ciudad Azulona En un color diferente ¿Qué hago? Méteme en arroz ¿De qué trata el directo? Le estamos dando Caramelos Le estamos dando drogas A nuestras abejas De eso se trata el directo Usar drogas en abejas Drogas experimentales Vamos a darle a Gloom ¿Por qué no? Pobre Gloom Uh Raichu Ya he vencido uno de estos Me vale verga Y estoy a punto de vencerlo otra vez Checa Vidril usa Polla nociva Pikachu Perdón Dije Vidril Por alguna razón Es un Pikachu Es por eso que Pikachu Es mejor que Raichu Chicos Es por eso que Ash No evoluciona a su Pikachu Ahí dice Fallo Fallo Lafruce Fallo Lafro ¿Por qué dice Fallo? ¿Por qué? Maldición Repámpanos Recórcholis Pero vas listo Si crees que te la voy a dar Así como así Eso fue lo que dijo mi novia ¿Sabes? Oh Puedo jugar como Pikachu Yes Bitch Ahora yo soy la rata Cookie ¿Cómo chingados algo de aquí? ¿Puedes saltar? Oh Ok Supone que este juego Tu Pichula ha regresado Y tu Pichula te ha dado la llave Gracias Pichula Sabía que Sabía que podía contar contigo Estoy impresionado muchacho Has conseguido derrotar a Atlas Ni más ni menos Hay que tener el valor Para llegar hasta aquí El objetivo del Team Rocket Es hacerse con Pokémon De todo el mundo Y usarlos para financiar Toda suerte de planes malvados Y yo soy su líder Don Giovanni ¿Se imaginan que use una poción aquí el cabrón? Ok no Bye Bye Si solo le puse demolición a dos Necesito ponerle demolición a Pikamesta Morfo va a perder Nope Ni de pedo Ves Pikam sube a nivel 32 Ya le hacía falta ¿Qué? Esto es imposible Si solamente tienes un equipo de vidrills Y una cebolla que huele mal Yo no hago lo que me plazca con los Pokémon Es que en serio bro O sea ¿Por qué? ¿Por? Y luego todavía aparece él sonriendo de esa forma No sé Yo tengo A mí me da vibras de Pokéfilico No sé ustedes ¿La máquina fantabulosa que he hecho yo Con la que puedes volar por el cielo Con ese juego que mola tanto Pero mejor porque es de verdad? O para abreviar La full de suma de fur Selecciona jugar con tu pichula Para usar esta técnica What the fuck ¿Tengo que jugar con mi pichula Para usar una técnica secreta? Supongo que tiene sentido En fin Bienvenidos Soy Erika Líder de gimnasio de Ciudad Azulona Mi pasión es el arreglo floral Y mi equipo está formado Solo por Pokémon de tipo planta Wow No lo adiviné Tienes un montón de plantas Y arbustos Y árboles Definitivamente No adivinaría Que eres una líder De tipo planta ¿Sabes? Vamos a ver Nuestra polla nociva ¿Cómo diablos Tangela Está aguantando un golpe? Bueno Al menos el idiota Usó Mega Gotar Bailblum Está a nivel 34 What the fuck Estos gimnasios Están a nivel Más fuerte Que Que en los otros Gimnasios Bueno Que en los otros Juegos Más bien Me planta Es una líder De tipo planta Y dice Me planto Wow Posees una fuerza Notable Desde ahora Ya me memorfo De notable Mereces un premio Toma esta medalla Te la has ganado Muy bien Vidril ¿Tú qué Pikachu? De pura casualidad ¡Ah! La verga Vidril Oh my god Bichota Es tu momento Bichota Es la que tiene Ataque especial En teoría Tiene 61 Ataque especial Lo cual No está tan mal Vamos a quitarle Picotazo venenoso Y vamos a enseñarle Mega Gotar Ya tengo un movimiento Contra los Otro movimiento Contra los tipos Roca Yes Bich ¿Qué está haciendo Brock aquí? Hola No espera Lo mismo digo No esperaba Encontrarse aquí Brock El Brocas El Simp original ¿Me pillas volviendo Del gimnasio? ¿Qué estabas haciendo En el gimnasio Ciudad Azulona? Hay un montón de chicas ahí ¿Qué estabas haciendo? Brock Brock Por favor Pícame esta Ahora Ha aprendido Y de vuelta O sea Pica y se larga Como tu papá Y tiene gigadrenado Así que Mientras no me paralice Muy bien Oh no Mega Gotar Yo pensé que ¿Por qué no me dieron Gigadrenado? ¡Uh! Bichota Bien por ti Cabrona Bien por ti Eres la bichota ¡Sí! Lee y Chan Bruce Lee y Jackie Chan Elige el que más te guste Pues la neta Me gusta más Hitmonchan Así que Voy a elegir a Hitmonchan ¡Chan! Las aventuras De Jackie Chan ¿Alguien vio esa caricatura? Era muy buena El marro guaca Alcanza un alto precio En el mercado Y esos canallas Harían lo que sea Por conseguir dinero Como por ejemplo El pobre Cuban huerfanito Está removiendo cielo Y tierra Intentando encontrar A su madre Jamás lo perdonaré Por lo que han hecho ¡Ah! ¿Tú crees que hay de verdad A Jun? Anda amor ¿Qué es eso? El visor Sílfa revelado La verdad La verdadera forma La verdadera forma De los fantasmas ¡A la madre! Haunter da miedo ¡Ostras! Con esa boca Besas a tu mamá Cabrón ¿Por qué solo tienes Carro de antes? Pensé que se usa El chorro de antes Iba a decir Eso fue lo que ella dijo También ¡Ah! ¡Pica pica! ¡Oh! Abrí mi tercer ojo Como Doctor Se... Spoiler Lo siento ¡Oh no! La música chicos ¡No! 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 Parece que el fantasma Era el alma errante De la madre de Kyu La madre ahora ha partido Más allá Por fin descansa Estamos hablando De que Wait Estamos hablando De que Pokémon Básicamente confirma El hecho de que existe Un cielo Pokémon aprueba El cristianismo Disculpa ¿Quién eres? ¿Qué ha sucedido? El Team Rocket Podría forzarme Para colaborar En sus perversos planes Estaba tan concentrado En mis pelegarias Por el alma de Marrowack En serio Pokémon Pokémon Apoya al cristianismo Al catolicismo What the fuck ¿Ustedes creen? Ok Esa es mi pregunta O sea Existen iglesias Existe todo eso ¿Las iglesias son para Arceus? ¿O existió Jesús En el mundo Pokémon? ¿Y si existió Jesús En el mundo Pokémon ¿Fue hijo de Arceus? Tengo esa Esa pequeña duda Realmente Porque Vidril no es de tipo lucha Acabo de utilizar Un movimiento de tipo lucha Así que tú dime ¿Qué acabas de ver Lisa? ¿Qué acabas de ver? Mi Vidril Utilizó Demolición Con un puño Que no tiene Un Pokémon dormido Bloquea el camino ¿Quieres tocarle La Pokéflauta? Morpho Le ha tocado La Pokéflauta A la Snorlax Y al parecer A Snorlax Le gustó Oh no Snorlax Se ha despertado Quiere meterte Su Pokéflauta En el ¡Fu! ¡Yes! Excelente Si no se queda aquí Me retiro de Pokémon Para siempre ¡Yes, bitch! Morpho ¿Pokémon dormir? Engulle cualquier cosa Igual que tu hermana Estoy en la sala Con mis hermanas Pues dile a tu hermana Que se lo engulle No, ya Hermanas de ¿Cómo se llama este güey? Hermanas de WeWe Gaming Ustedes son lo mejor Del mundo Y su hermano Se engulle Lo que sea 5 horas después Hola esperanza Título bienvenido A Ciudad Fuchsia Ajá Ok Demuéstrame que has conseguido Atrapar 50 especies distintas No Tengo 47 A la verga Pikachu Slowpoke Está feliz Está feliz de vernos El patito Juan Cuac 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 Y señor Helix Dos dioses juntos Lord Helix y el patito Juan Pica Pica ¿Para qué sirvió esa? ¿De qué mierda sirvió esa escena? ¿Cuál fue el propósito de esa escena? ¿Discúlpame? Go Park 1 Sí Ajá Ok Necesitas vincular tu juego con Pokémon Go Ve la pantalla de opciones De menú principal Accede Conexión Ok 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 Vamos a guardar entonces Voy a abrir mi juego de Pokémon Go chicos Seis hojas y media después Ok Yes bitch Yes queen Yes Aquí viene Aquí viene Ah Yo pensé que lo iban a mostrar ¿Dónde estás? Ah Ah Ahí estás Ahí estás pequeño El Pikachu de los ojos azules Está feliz Está feliz de vernos Está feliz de Oh 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 Nos dio la espalda No Se escapa Oh 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 Wait Te falta tiro Morpho No le apunto chicos No tengo apuntes Yes Ah Es verdecito Es un Loki Ok Ya vámonos de aquí No a la Tauromaquia Ah es cierto Tenemos que cantar chicos Hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No La verga funcionó Oh Esto fue Esto fue estúpido Esto fue estúpido En todos los niveles Ya saben chicos Si quieren capturar a un Tau Y ahí está otro el cabrón Si quieren capturar a Tauros Canten torero Yes Aquí viene, aquí viene este, aquí viene Ven, ven, ven Ven pequeño Tauros Vamos a ver si le gusta otra Dígame otra canción de Chayanne chicos O si nada más es torero ¿Cuál otra canción? Si te he fallado, te pido Perdón ¿Qué? A Tauros le gusta Chayanne A Tauros le gusta Chayanne chicos Es que no hay de otra Funciona 100%, 60% de las veces Funciona todas las veces Chicos voltense, voy a jugar con mi pichula La corriente de aire ha pillado Por sorpresa tu pichula Eso es lo que pasa cuando usan falda Es por eso que los hombres Tenemos que usar pantalón Se lo digo Osas usar mis propios hechizos Contra mi Potter Ya veremos Ya veremos Quien es el verdadero maestro De los Beedrill Boom Oh Hubiera estado con madre que lo matara de un golpe Y todavía falla el tonto Todavía falla Tú puedes tener un Beedrill Pero yo tengo un Pikachu Y mi Pikachu Es tipo dragón Ja 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 Y taladradora Muy bien Muy bien Es hora de irnos chicos Vamos a jugar con nuestra pichula Ahora a ver que dice ¡Hala! Tu pichula se ha sacudido Ja 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 Nooo Mi pichula se sacudió Oh Este güey era el líder Ok ¿Qué onda Koga? Te ha sorprendido mi disfraz Pues prepárate Pero ante el combate Emplearé mi técnica Ok Ah What the fuck Usó el jutsu de clones de sombra Un enclen como tú Se te debe desafiar Un servidor Un maestro ninja sin igual Que inconsciente eres ¿Me van a hacer Gumbang? Mi veneno será tu perdición Y serás presa de la impotencia Al ver que pierdes contra mí Ok No entiendo cuál es No entiendo nada Yo con Wisin Mierda Esto no es bueno Ok Wisin no tiene habilidad Lo cual significa que Drill Run debería Bueno Taladradora debería golpear Aunque No le va a hacer ni la mitad de daño Explosión ¡No! ¡Pikagot! No Mi Pikachu De los ojos azules Vamos a meter a Rosary Para aquellos que Que conozcan el canal Saben que Scyther Tiene un lugar especial En mi corazón Golbat Ok No creo que puedo usar Scyther Contra Golbat O maybe Sí, sí Ahora vamos a intentarlo Protección Hijo de Todos llevan protección ¿Por qué? Todos llevan protección Hijos de De todo Bye Enójate Gohan Enfádate Y convierte en el Super Saiyajin Ok Este vuelo probablemente Me va a matar Así que Voy a tener que No puedo cambiar Y un desenfado Pikachu está entre La espada Y la pared Amando a los dos A la misma vez No sé Qué estoy pidiendo Ni qué obtendré Más sé Que estoy viviendo Un amor de tres Una pequeña muestra De lo que nos espera En el próximo gimnasio GG Chicos Pero ¿Cómo? ¿Cómo es posible Si nada más Tienes Cinco vidrilles Y un cypher Vamos a jugar Con nuestra pichula Vamos a ver Qué nos dice Tu pichula Parece que tu pichula Tiene algo de hambre Chicas Ya lo oyeron Wow Oye tú Déjanos pasar Me han dicho Que no debe dejar Pasar a nadie No seas tan Cuadriculado Tiene que ser De raya O de dibujo Entonces O de doble raya Tengo que comprobar Si das la talla Para dejar Ok Quiero probar Nuestra talla Lo va a hacer Con la mano Venga ¿Quieres empezar? Sí Vamos a pelear Contra Azul Tiene que ser Que tuviera El tema De De Blue Pero bueno Exegutor No es Nada Contra El Picadios De un golpe Bye Qué rico Está Gary Ok ¿Qué nivel está? 40 40 Ok Soy más rápido Definitivamente Soy más rápido Vamos con Puyano Si va a ver Cuánto daño hace Boom Más de la mitad Ok Onda Ignea Esto debería matarme Killer B Sacando las rimas El Hachibi La cosa es que Nos acabamos de chingar Un Charizard Nos acabamos Nos acabamos de acabar A un Charizard Una eternidad Más tarde Espera No nos vamos a enfrentar A este cabrón ¿En serio? Vaya mierda De rival De verdad Ey Espera No hay un wey Que nos Que nos regale Un Lapras Prepárate Para los problemas Si más vale Que temas Para proteger Al mundo De la devast Oh No hicieron Su Su De este Te mereces Un buen escarmiento Por fisgón Señor Lo juro Yo no quería Yo no quería verlo Mientras Se tiraba A su Secretaria No sé Sí Venga gozada Boom Bye Raycon Así se va a perder Nuestros planes Con Sylph Pero el equipo Rocket No da su última palabra Que te quede claro Morpho Nos tenemos con todos los Pokémon de este mundo Los más de mil Pokémon que existen actualmente Madre de Dios Ah, yes Ya vamos a capturar a Mewtwo, chicos Ya podemos capturar a Mewtwo ¡Camilo se une al equipo! Bueno, no realmente al equipo Pero es Camilo, chicos Es Camilo, obviamente tengo que tenerlo Camilo tiene que estar sí o sí Todos los miembros del canal Por favor, spameen a Camilo en el chat No voy a decir a macho o hembra Es macho, es Camilo Es Camilo, definitivamente Tristemente no lo puedo poner En el equipo Pero Camilo tiene que estar, chicos Camilo tenía que estar en nuestro equipo Así que... ¿Por qué usaste la Master Ball? ¿Por qué no? Camilo es Pokémon súper difícil de capturar ¿Has intentado capturar un Carrippi antes? ¿De un Whittle? ¿No? Ahora que tiene mi Pichula Tu Pichula muestra interés en todo ¿Es igual? ¿Tengo que ir abajo y arriba? No, no es igual Ok ¿Te asusta nuestro poder oculto? No realmente, pero bueno Ayúdenme ¿Por qué siempre me pierdo en estos... En este gimnasio? Siempre me pierdo en este gimnasio Es horrible Ok, contra él no he combatido Wait, wait, wait ¡Oh, lo logré! Lo hicimos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Aquí estás Tal y como lo predije Tengo poderes psíquicos Desde que era niña Todo comenzó Cuando me di cuenta De que podía doblar cucharas Con la mente Neo también puede hacer eso Y el niño De la Matrix No me gustaba combatir Pero puedo leer tu mente Y sé que es la razón Por la que has venido ¡Oh, la madre! ¿Por qué eso me excita tanto? ¡Tú se enfado! ¡Oh! Ah, igual lo maté de un golpe GG Internet venezolano Lo gracioso es que No soy de Venezuela Ok, killer Pikachu está dormido Vamos a enviar a Pikachu Pikachu Debe joder No creo que un equipo De vidrio Derrote al tomando Le estoy ganando A un A un líder De gimnasio Que en teoría Debería ser fuerte Contra mí Porque es tipo psíquico Así que No sé que digas Aparte tengo enfado El imbécil Usó tinieblas En lugar de psíquico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Por cierto ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien mi voz? Porque siento que el juego Está un poco alto Ya le bajé un poquito Si el juego estaba muy alto Y ustedes no me habían dicho Me voy a enojar mucho ¿Es el mismo de Morpho Comics? No, me dicen mucho eso Wow, qué bonita vista Voy a guardar eso Por ninguna razón En específico Espera Esta no es la llave ¿What? ¿Disculpa? Hay un Magmar ahí Esta tiene que ser la llave ¿No? Llave secreta Perfecto Tu pichula es bastante activa Definitivamente Checa, checa, checa A ver qué dice Tu pichula está de buen humor Que no puede contener la risa Mi pichula está de buen humor, chicos Eso lo digo Hola, aspirante al título ¿En este gimnasio? ¿What? Oh, miren Es Álvaro de Arroverso Ok, no Ok Es hora de enfrentarnos Al gimnasio tipo fuego Con Pokémon tipo bicho A ver qué pasa Tengo miedo Pero vamos a ver qué pasa Es hora de combatir Muy bien Ok No les voy a mentir Tengo miedo Tengo miedo de este líder de gimnasio ¿Eres color cartón? Obviamente Obviamente soy color cartón Pasa Ok, soy más rápido Que tanto Uh, lo mato de un golpe Muy bien Muy bien Uno menos Rapidash Venga, seguimos con Pikachu ¡No! ¡No! ¡Pikachu! ¡No! ¡No! Oh, uno menos Ok 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 Vamos a dejar a Pikagod para el final Vamos a meter a Pikamesta Tengo un golpe Vamos Vamos Oh, eso no es bueno Oh, no Eso no es bueno ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Aguantó con un golpe! Digo, con un PS ¡Yes! Pikamesta está entre la espada y la pared Pikamesta está entre la espada y la pared ¡No! Tenía ataque rápido Oh, claro que tenía ataque rápido Oh, por supuesto que tenía ataque rápido ¡Oh, Dios! Vamos a por un golpe crítico Venga, Pikagod Eres nivel 51 Taládrale el trasero a ese Arca 9 ¡Oh, no! ¿Te envité Ignio? ¡Shit! ¡No! ¡Aguanta con un PS! ¡Aguanta con un PS! ¡Yo sé que puedes, Pikagod! ¡No! ¡Oh, oh! Y se ha quedado con nada Ok, Killer B Es tu turno Esto no salió como en el anime Tristemente no Vale, no tiene pociones Hemos vencido el gimnasio Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo, chicos? ¡Ah! Oh, ahí estás Me figuraba que a estas alturas Ya habrías llegado al gimnasio Y es la canela Entonces sí has derrotado a Blaine ¡Qué bueno! Yo tengo 7 medallas Si mal no recuerdo Se falta 8 para entrar a la liga Lo cual significa Que solamente me queda una Gimnasio de Ciudad Verde Algano ¿Cuántas medallas tienes? 7 Bro ¡Te acabo de decir Que tenías 7 medallas! Literalmente hace 2 minutos Acabamos de hablar Creo que tendremos que preguntarle bien A alguien Si sabe algo de esto ¿A quién? A tu pichula Obviamente Ok ¿No hay requisitos Para el gimnasio? Esto es mi guarida Quería recuperar fuerzas Hasta que el Team Rocket Pudiera resurgir De sus cenizas Sin embargo Has vuelto a encontrarme Eso sí Esta vez no me andaré Con miramiento Bro Eres el líder de gimnasio ¿Cómo chingados No sabes que te voy a encontrar? No entiendo Ok Me va a agotar Venga Nivel 50 Oh Casi lo maté De un golpe Y bichota Se va a morir Estoy seguro A volar Oh bichota Bichota esquivando el ataque Como la tremenda bichota Que es Si Ok Nido Queen se fue Ya nada más queda Nido King Nido King sin duda Me mata de un golpe Así que Tengo miedo Ni siquiera voy a ir Por taladradora Porque puede fallar Vamos directamente Por tijera X Boom GG GG Lo logramos chicos Ganando 1.666 De experiencia Picagoda Subió el nivel 53 Y hemos Oficialmente Vencido Los Los ocho Gimnasios Utilizando Exclusivamente A vidril Los seis Gimnasios Utilizando Solamente A vidril Te mereces La medalla Tierra Como premio Boom Última medalla Morfo Ambos Hemos ganado Ciudad Batallas Es momento Joey De que Recuperes Tus ojos Rojos Te voy a Demostrar Lo que Las bolas De mi Abuelo Pueden Lograr Es hora Del duelo Joey Invoco Al mago Oscuro En modo De Atar Ok Pichos Me da Miedo Definitivamente Golpe Crítico Hijo De Puta Hijo De Puta Con tu Golpe Crítico Usa Descanso Otra vez Te reto Ok No Usa Otra Joder No Probablemente Si me hubiera Matado Está bien No hay La idea Es terminar Hijo De Puta Oh My God Ok Igual Lo tengo Que matar De Tres Golpes Uh Dos Maybe A ver Oh Envenenado Dos Golpes A huevo Hijo De Puta Oh My God Eso Fue Otro Crítico Eso Fue Otro Pi ¿Qué? 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 ¿De qué me hablas? Tres golpes críticos No, eso no es lock No, eso no es lock Simplemente estamos jugando Pero, o sea, me frustra Porque el cabrón ya me ha dado Tres golpes críticos Y dos ¿Tiene algún shiny? Sí, ahí está, mira No lo estás viendo Es el vidril El vidril verde De los ojos azules Es una carta súper rara Que solamente existen cuatro En todo En todo el mundo En todo el planeta Y yo tengo uno Vean Vean esa defensa especial 131 de defensa especial Pero 51 de defensa Es por eso que tengo miedo Es por eso que tengo miedo De De las defensas Uh, ¿tienes un Dragonite? Déjame presentarte A mi Pikachu tipo dragón Déjame presentarte A mi vidril con Eso es lo que le va a pasar A Lance, chicos Eso es lo que le va a pasar A Lance Va a sacar su Dragonite Y voy a usar enfado Vidril voy a prender enfado En este juego Sí, al parecer No creo que Vidril A prender enfado En ningún otro juego De toda la franquicia Más que en este Es como si El desarrollador del juego Supiera que yo iba a utilizar A un equipo de De vidrills De vidrills Este es el equipo Pikachu nivel 54 Killer Bee al 52 Bichota al 51 Pikagoda al 60 Vespiken al 49 Y Pikamesta al 51 Vamos a ver Qué tiene que decir Mi Pichula al respecto Tu Pichula Has sentido con firmeza Sobre todo firmeza Así mero, chicos Así es como me gusta Firme Vamos para allá Tengo miedo Te estaba esperando Te has tomado tu tiempo Para llegar hasta aquí Bueno, es que tengo 6 vidrills Permíteme que sea esta vez La que me presente Como soy debido Como es debido Soy Lorelei Del Alto Mamdo No está mal No está nada mal Cascada Bich, please Acabo de darle drogas A mis Pokémon ¿Tú crees que me vas a poder Matar de una cascada? Pero si es de tipo psíquico Así que Uff Aguanta bastante bien Ok No, no se opusione nada Pum Muerta Easy money Cloyster Ah Y Cloyster tiene Más defensa física Que defensa especial Así que vamos a usar Vamos a usar giga drenado Eh, bueno No giga drenado O sea, mega drenado Esa es nada No, no entiendo Por qué no es giga drenado Mega gotar Esta mierda Uh, lo mato de dos golpes Venga La drenamos completamente Acabamos de drenar La concha de Lorelei Chicos Ustedes lo vieron Aquí en directo Pentisca Uh, ahora no falló Venga, aguántalo Killer B No hace ni la mitad Mmm GG Ah, todavía le queda El eslogro, ¿no? Creo ¿O quién le queda? No, le queda el Dewong Bitch, please Bitch, please Se acabó, chicos Se acabó Oh Qué buen Ah Esto no debería ser así Tú tienes seis vidril Y yo tenía una concha Bastante mojada ¿Cómo es posible Que me la hayas drenado Por completo? Ahora la pregunta es ¿Puedo matarlo De un solo golpe? Onix es doblemente débil Al tipo planta Pero Bichotto no tiene Un gran ataque especial Uh ¿Vieron lo rápido Que bajó esa barra de vida? Madre de Dios Balancha Eso hizo bastante daño Ok Esos caramelos Esas drogas Que le acababa de dar A Pikachu Ayudaron bastante Los vidril no aprenden Usualmente vidril aprende Golpe aéreo Pero no existe ese movimiento En este juego Por alguna estúpida razón Oh, ok No tiene otro Onix Tiene Machamp Ah, eso es un gran problema Eh, yo creo que Pikachu Va a morir aquí Simplemente para colocar Otro enfado más Hacer un poco de daño Veamos cuánto daño Hace enfado Ok, creo que sí lo mato De un Fuerza bruta What? Bro? Discúlpame 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 Pikachu 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 Oh, el tercer enfado Pikachu Logra el tercer enfado Sobrevive en un PS Y se chinga el Machado Uh Uh Es por eso que Pikachu Es mejor que Machete Lo siento chicos Lo siento Pero estos son hechos Facts Según he oído Tú utilizas solamente Pokémon Vidrills Ha Esto no va a ser Absolutamente nada Contra mis Gengar Pero aquí No eres más Que polvo en el viento GG Gengar De un golpe cabrón De un golpe Gengar ¿Otro Gengar? ¿En serio? ¿Doble Gengar? Venga Está bien No hay problema Otra vez Otra teladrador Ahí Pa' tu casa Gengar Órale Vámonos Bye Pobrecito Pobrecito Este es el poder De Pikagod Chicos Este es el poder De Pikagod Solo les digo eso Así que tú eres El famoso Morfo He oído hablar de ti Yo soy Lance El Domadragones Y dirijo El alto mando Como quizás Seba Los Pokémon Tipo Dragón Son criaturas Excepcionales De leyenda Es por eso Que nada más Tengo uno Y es este cabrón Que ves aquí No te preocupes Lo puedes matar Con un solo Pequeño granito De hielo Que dé comienzo El combate ¿Cuánto que lo mato? GG Golpe crítico Además Venga Golpe crítico Además Estoy seguro Estoy seguro Que el crítico No ha importado Aquí viene Aerodactyl Da miedo Y creo que Enfado Es lo mejor Que puedo hacer En contra De Aerodactyl Así que Vamos a ver Cuanto daño hace Estoy seguro Que soy más rápido Soy más rápido Soy más rápido Que Aerodactyl Lo mato De dos golpes Ahora la pregunta Es ¿Me mata De un golpe? Si Ni de pedo Aguanto esto Ni de pedo Aguanto esto Uh No aguanté No quiero Encerrarme En enfado Oh He resistido Pensé que era neutro No me sé La tabla de tipos Chicos Ok Yara 2 Es un gran problema Ok Yara 2 Está muerto Le quedan Dos Pokémon Uh Tiene un Char Charizard Oh Esto no es bueno No Pícame esta No Y nada más Le queda Charizard Y Sidra Así que Picagoth Debería poder Cargarse los dos Sin pedos Y es más Vamos a usar Enfado Vamos a terminar Esto De la forma En que lo empezamos Utilizando Enfado Venga Sidra no debería Aguantar Enfado No No debería Aguantarlo Boom Se acabó Golpe crítico Para el final Para acabarla Muy bien Muy bien No puedo creer Que mis dragones Hayan sucumbido Ante tus abejas Te has convertido En un nuevo campeón De la liga Oh Dios El rival Que tendrás Que enfrentarte Para ser campeón Es El profesor Hubiera estado Con madre Hubiera estado Con madre Que fuera el profesor No sé por qué Nos mintieron De esta forma Me alegro De que hayas venido Morfo Como ves Me he convertido En campeón Tras derrotar A todos los miembros Del alto mando Y como te había Explicado al profesor Esto significa Que ahora Debo enfrentarme A todos los entrenadores Aspirantes a título No sabes cuánto Me alegra Que vayas a ser El primero Tú y tus vidriels Me han estado Jodiendo durante Toda la vida Pero esta vez Yo los venceré Saca tus vidriels Morfo Porque ha llegado El momento De que subumban Ante mi mega Pidgeot Ahí está la mega Piedra No es justo Que yo no tenga Acceso a mi mega Pero bueno Ok Soy más rápido Al menos por ahora Lo mato de dos golpes Uh El envenenamiento Ha sido crucial Tajo aéreo Debería aguantarlo Venga Aguántalo Pikagoth Oh my god Dime que soy más rápido Dime que soy más rápido Que un mega Pidgeot Venga 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 Pikagoth Pikagoth Ni una muerte Ni una muerte Contra el mega Pidgeot Oh shit Es más rápido Disculpame Oh my god Oh shit Este rapidash Ok ¿Cómo diablos fue más rápido Que Pikachu De que hablas? Ok Creo que rapidash Va a ser Va a ser el problema No sabía que iba a tener Un rapidash Taladradora puede fallar Y no quiero fallar En este momento Así que Rapidash Es súper rápido Pikagoth Todo depende de ti Otra vez Otra vez bro Otra vez Venga Vamos para allá Tijera X Dime que lo acabo Por favor Dime que lo mato Por favor Venga Logro menos Hasta ahora Pikagoth Ha sido Quien ha acabado Con los tres No quiero usar Revivir Obviamente Si lo tengo que usar Lo voy a usar Porque no quiero No quiero tener Que pasar el juego Otra vez O bueno El alto mando Otra vez Pero lo que A lo que vengo Es que Hijo de puta Usó restauratodo Oh no Oh no Oh my god Algo me dice Que debe haber Guardado ¿Sabes? Antes del combate Eso lo digo Algo me dice Ok Joltian Estuvo tan cerca Oh my god Pikagoth Pikagoth ¿Cuál es su ultimo Pokémon? ¿Quién es su ultimo Pokémon? Vileplume Oh Será posible Será posible Chicos Será posible Solo tengo que aguantar Uso reflejo Uso reflejo Es una lástima Que Pikagoth No pueda terminar El combate Pero Pikachu Pikachu Es lo ultimo Que nos queda Chicos Por favor Pégame con rayos Solar Ve Ve como me lo como Delicioso Delicioso Se acabo Pikachu Fue el que inició Todo esto Y Pikachu Es el que va a terminar Todo esto Pikagoth Ha sido el MVP Sin duda Es el Shiny Al final de cuentas Pero Pikachu Es Pikachu Y nunca nadie Lo va a reemplazar Y es por eso Que con esta tijerita X Con un Vileplume Hembra También Se acaba todo Pikagoth Pikagoth Se ve tan pro esto No tienen una idea Oh dios Oh dios Tijerita 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 Tijerita